La cultura es mucho más que entretenimiento. Es la herramienta que usamos para construir nuestra identidad individual pero fundamentalmente nuestra identidad colectiva. Celebramos y saludamos este puente cultural justamente porque nos va a permitir estar juntos a la distancia en estos tiempos de tanta incertidumbre en estos tiempos de pandemia global. Nos va a permitir encontrarnos en lo que tenemos en común pero sobre todo en nuestras diferencias. Nos entusiasma mucho poder formar parte de esta red entendiendo que va a potenciar enormemente el trabajo de nuestras ciudades. La cultura tiene esa extraña combinación de que por un lado genera sentimiento de identidad, valores compartidos, elementos de sentido de la vida que acaban configurando comunidades. Y al mismo tiempo esa misma cultura lo que hace es generar puentes, lazos, vínculos entre países, entre ciudades porque se comparte creatividad, experiencia, sentimientos y emociones. Ciudades es cultura piensa trabajar en los dos aspectos, reforzar los aspectos culturales de cada ciudad y ser capaces de ayudar a construir esos puentes entre ciudades y entre culturas. En tiempos de distanciamiento decidimos acercarnos porque ese es uno de los papeles fundamentales de la cultura, no reconocer distancias, no reconocer fronteras, más bien armar puentes, crear redes. Por eso Buenos Aires, Barcelona, Ciudad de México, Bogotá se unen a esta plataforma para llevarle arte, para llevarle creación al ciudadano porque es que la creación dignifica la vida, nos permite soñarnos mundos posibles. Y ahora, conocer a las ciudades a partir de estas creaciones es reconocer su alma, la riqueza de sus diversas miradas. Este puente que nace hoy tiene que permanecer, es el aprendizaje que tenemos que acuñar después de toda esta realidad que nos ha golpeado un poco, pero de la que vamos a salir, y de la que vamos a salir fortalecidos. Bienvenidos. Para las ciudades que aquí nos encontramos, la preservación y la difusión de nuestros saberes creativos y de nuestros patrimonios culturales son tanto un propósito y una aspiración común, como una forma de entender el desarrollo y trabajar para que nuestras comunidades sean más habitables y sostenibles, menos desiguales y más plenas de oportunidades. La cultura y las artes son nuestro espejo, sinónimo de trabajo compartido y de solidaridad. En la Ciudad de México estamos convencidos y convencidas de que en este plano horizontal también podemos reflejar nuestras formas de ser sociedad en las ciudades que la paz, la reconciliación con nuestro medio ambiente, la libertad, la equidad y el respeto a la diferencia, sean las señales del presente y del futuro. Ciudad es cultura. La puerta está abierta. Aquí todas y todos tienen un lugar. Iberoamérica les da la bienvenida. Tlazo Kamatl, gracias. Ciudad es cultura. Las ciudades siempre han contribuido a crear nuestra cultura colectiva. Por eso ahora, más que nunca, resulta muy importante que las ciudades del mundo se unan para intercambiar sus tesoros, sus antídotos contra los problemas del día a día, sus antídotos contra esta importante crisis que estamos atravesando. Como nos está mostrando esta pandemia, la verdad es que sabíamos que teníamos recursos muy importantes de cara al futuro y que la cultura era uno de ellos. Es un pilar para el desarrollo. Por eso me encanta que las ciudades se unan y que, como decimos siempre, sean ciudades diferentes con un solo alma para compartir recursos, para compartir sueños, para compartir esperanza. La cultura, nuestro antídotos.